Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de nuevo. Hoy vamos a dar un paseo por Ikea y veremos estanterías, cestas, armarios con medidas especiales y algunos muebles así como multiusos que te pueden servir tanto en el comedor como salón o alguno de los dormitorios. Si os parece vamos a empezar por uno de ellos. Por ejemplo, este armario que tiene un color precioso, espero que lo podáis apreciar en la pantalla, se llama el color azul oscuro verdoso, es un color muy muy bonito. Este armario cuesta 249 euros y lo tenéis también en distintos colores, más claros, más oscuros. En la parte de abajo tiene un cajón, que la verdad es que tiene bastante capacidad este cajón. Y en la parte de arriba tiene dos puertas y en cada de los compartimentos tiene dos baldas. Las baldas podemos subir, bajar según nuestras necesidades. Como podéis ver, laterales están preparados para cambiar el nivel de cada balda. Y me parece muy práctico lo de las baldas, ya que podemos guardar cosas pequeñas en las cajas de almacenaje y lo tenemos todo muy organizado y muy localizado. Es un mueble de muy buena calidad y ellos nos aconsejan que lo fijemos en la pared para evitar que se vuelque. Acordaros que lo tenéis en distintos colores, más claritos y más oscuros. A mí me ha gustado bastante la calidad de este mueble, es muy práctico y tiene bastante capacidad. Vamos a continuar ya con este que es más clarito. Es una cómoda que se compone de seis cajones y mide 1,8 por 1,31, tinte blanco pone en este caso. Cuesta 199 euros. Para el tamaño que tiene está muy bien de precio. Y en la parte de arriba tiene este tablero de vidrio con las mismas medidas que el mueble. Y la verdad es que el vidrio este como decora más el mueble, no lo sé, a mí me gusta bastante. Y tiene en la parte de arriba estos dos cajones así un poquito como más pequeñitos, pero también tienen bastante capacidad y ya los de abajo son bastante más grandes estos cajones y ellos nos proponen las ideas de organizarlos con los organizadores de ellos. Pero bueno, cada uno puede comprar los organizadores en la tienda que quiera. Te interesa el precio del mueble, te llevas el mueble y los organizadores donde tú quieras y cuando tú quieras. Fijaros, todos los cajones son iguales, los de abajo no tienen el mecanismo ese de que se cierran solo. Tú lo empujas un poco y se cierra, lo tienes que cerrar tú mismo. Bueno, vamos a continuar con una estantería que me parece muy interesante ya que es muy económica y cada de los huecos que estáis viendo los podemos ir rellenando según nuestras necesidades. Las medidas son de 77 por 147 y el precio es solamente de 49 euros. La tenemos en distintos colores, por ejemplo, como la que estáis viendo en color blanco es la misma, simplemente los cajones tienen un poquito distinto diseño. Y esta es así oscura en color como negro, negro marrón, creo que se llama este color. Sí, negro marrón, las medidas son las mismas, 77 por 147 y el precio es de 49 euros. Y ahora vamos a ver cuánto nos cuesta rellenar cada hueco de esta estantería. Por ejemplo, en la parte de abajo si queremos puertas, que yo veo algo muy cómodo, ya que podemos guardar ahí cosas que no queremos que estén a la vista o que se nos estén llenando de polvo todo el día. En la parte de abajo tenemos los cajones y, por ejemplo, lo que es una puerta que mide 33 por 33, cuesta 10 euros. Entonces, si queremos llevarnos dos puertas, tendríamos que sumar 20 euros a los 49, que es lo que cuesta la estantería. Y en la parte de abajo tenemos accesorio de dos cajones. Los dos cajones cuestan 15 euros. Si queremos cuatro cajones, tendríamos que sumar los 30 euros más 20 de las puertas al precio de la estantería 49. Y en la parte de abajo aquí tienen estas cajas a 4 euros, pero estas cajas ya las podemos ir cambiando de color, de modelo que nosotros queramos. Aquí tenemos en otro color también, es un poco más grande, cuesta 79 euros, ya que tiene más huecos, mide 1,12 por 1,47. Entonces, pero también está muy bien de precio, fijaros en el tamaño. Igual podéis poner puertas, cajones, baldas de cristal, cada uno lo que más le guste. Le podéis añadir una tira de led con iluminación, que también eso decora muchísimo cualquier estantería. La verdad es que veo estas estanterías muy económicas y muy prácticas. Podemos tener en cualquier espacio, salón, comedor, donde cada uno quiera. Bueno, vamos a continuar con este otro armario que cuesta 69 euros y mide 78 por 95 en color negro. Y fijaros que hay también en color blanco, que lo iremos viendo más adelante en este mismo vídeo. Es un armario también multiusos, como digo yo, lo podemos tener en cualquier sitio. Y en su interior tenemos dos baldas que podemos subir, bajar según las necesidades de cada uno. Todos los armarios tienen laterales preparados para cambiar el nivel de las baldas. Está bastante bien este mueble, a mí me ha gustado, según la calidad y el precio está bien. Y por aquí tenemos este en color clarito, así blanco. Estamos viendo uno oscuro, uno clarito. Pero este tiene mejor calidad y el precio también es más elevado. Mide 118 por 110 en color blanco y cuesta 299 euros. Y vamos a ver cómo es en su interior, si merece la pena los 299 euros. Tiene solamente dos baldas y nada más. La verdad es que sí, tiene buena calidad, pero para 299 euros no lo veo, decirme vosotras. Y por aquí tenemos este modelo un poquito distinto, que cuesta 399 y mide 90 por 107. Chapa nogal, 399 euros, decir, ¿qué os parece este precio? Vamos a verla. Este, por ejemplo, tiene este sistema que tú aprietas y se abre solo, que es que no sé cómo se llama este sistema, decírmelo vosotras. Y también, bueno, para cerrar tienes que empujar hasta el final, no se cierra solo. Pero para abrir no tienes que tirar del cajón, sino que tú aprietas y el cajón se sale solo. Y las puertas también, la aprietas un poco y se abre, pero luego para cerrar tienes que empujar hasta el final. Y fijaros, en el interior tenemos lo que es la balda para subir, bajar también, como en todos los armarios que hemos visto hasta ahora. Está bastante bien, ya si merece la pena los 399 euros, no sé yo. No estoy tan segura, no tiene gran cosa y sea como sea son 400 euros. Están puestos así como uno al lado del otro, son 800 euros. Yo creo que por 800 euros podemos encontrar algo mejor, mejor calidad y mejor diseño. ¿Qué opináis? Por aquí ellos, por ejemplo, lo han combinado a juego así con la puerta, que es el mismo color, y la pintura en las paredes en color muy clarito. La verdad es que se ve bastante bien, pero yo no estoy muy de acuerdo con el precio. Bueno, vamos a continuar, ahora toca uno clarito, hemos visto oscuro, ahora toca clarito. Este en color blanco es precioso, los muebles en color blanco la verdad es que se ven muy bonito. Aquí pone, mueble de salón blanco, 221 euros cuesta, y en la hoja informativa nos vienen todos los detalles, las patas, baldas, tiradores y precio de cada pieza, ya que si no te gusta este mueble con los tiradores que estás viendo aquí, los puedes cambiar y el precio varía un poco. Puede subir o bajar según los tiradores que tú elijas. También que tú quieres a lo mejor en la parte de abajo añadir alguna balda más o en un lateral una balda, en otro dos, entonces hay que coger balda por separado y el precio es más elevado lo que cueste la balda. Pero no es una gran cantidad, 4 o 5 euros al final, entre los tiradores y las baldas puede variar como 20 euros. Bueno, continuamos viendo muebles multiusos, como digo yo. Por ejemplo, esta cómoda que se compone de 6 cajones que tienen muchísima capacidad, sobre todo los de abajo, estos de arriba tienen menos capacidad, pero es para guardar quizá algunos artículos así como más pequeños. Y lo mejor de todo es que este mueble tiene en la parte de arriba del todo esta tapa con el espejo incorporado. Y también al bajar la tapa ahí podemos guardar las pulseras, anillos, cada uno lo que quiera y nadie sabe si está ahí organizado o no está organizado. Tú bajas la tapa y nada, se ve el mueble tal cual como si nada. Y lo hay en distintos colores, las medidas son las mismas, pero colores, el precio no varía según color. Cómoda de 6 cajones, 40 por 123 y solamente 119 euros, ¿qué os parece? Fijaros los colores, el blanco, este en negro, a mí este en negro no sé por qué, pero no me gusta mucho, me gusta mucho en blanco la verdad. Y fíjalo en la pared, para este mueble ya que es tan estrecho y tan alto, sí que es importante fijarlo en la pared para que no se vuelque, sobre todo si tenemos niños pequeños en casa. Bueno, y por aquí tenemos esta composición de biblioteca, que es preciosa, la hay en distintos colores y podéis ir comprando lo que es módulo por módulo. Por ejemplo, este mide 40 por 28 por 2 con 2 en color blanco, cuesta solamente 30 euros. Fijaros qué cantidad de libros entra aquí y cuando esta librería está llena de libros de distintos colores, distintos tamaños, se ve preciosa. Eso sí, limpiar el polvo de todos estos libros, vamos, no es fácil, pero se ve bonito. Y lo que más me gusta es que puedes combinar módulo con módulo, no es necesario llevarte una composición de librería 2 por 2, 1,50 por 2. Tú vas añadiendo módulo por módulo según tus necesidades, según tu presupuesto y según las medidas que tú tengas disponibles en tu casa. Por ejemplo, esta combinación de librería de esquina en color blanco cuesta 125 euros, la que estamos viendo. Las baldas, como siempre, podemos adaptar según nuestras necesidades, a la altura de nuestros libros o si vamos a tener esta combinación en uno de los despachos, entonces a la altura de los archivadores, las cajas, carpetas, lo que vayamos a guardar cada uno. Por ejemplo, este módulo tiene las mismas medidas, la misma altura, el ancho, el fondo, todo lo mismo. En su interior las baldas, igual. Es un módulo igual, simplemente tiene la puerta. Es más práctico ya que con la puerta, los libros, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, soy muy pesada, no se llenan tanto de polvo. Si no tienes algo organizado, entonces no se ve, cierras la puerta y nadie sabe que tú no lo tienes ahí todo muy organizado. O simplemente te gustan los muebles con puertas y no te gustan muebles abiertos. Cuesta el doble, 60 euros. Las medidas, como podéis ver, son las mismas, 40 por 28 por 2,2. Simplemente la diferencia es que tiene la puerta y cuesta doble. Pero si te llevas un módulo de este sin puerta o ya tienes en tu casa y ahora le quieres añadir la puerta, no pasa nada. Puedes venir a Ikea y solamente llevarte una puerta y ya está. Bueno, os quiero enseñar este armario que es muy interesante. Es un armario de metal para exterior, pero bueno, que también puede servir para interior. Y sus medidas son de 90 por 1,61 y cuesta solamente 129 euros. Es de metal, la estructura es bastante fuerte, viene así todo desmontado en una caja que hace falta un poco de fuerza para montarlo y unas cuantas llaves. Ya sabéis cómo funcionan todas estas cosas de metal. Y fijaros, la capacidad es bastante buena, caben muchísimas cosas, sobre todo aquí donde tiene baldas. Y ya en el otro compartimento tenemos en la parte de arriba así como unas barras para colgar, como ellos nos enseñan aquí, la mesa de planchar. O cada uno ya puede utilizarlo como quiera, una para guardar la aspiradora, cualquier artículo así de limpieza, productos de limpieza se me ocurre, cada uno lo que quiera, herramientas. En el fondo tiene agujeros por si llueve para que no se acumule el agua. Os vais de vacaciones, dejáis todo bien guardado y limpio y se acumula el agua y se oxida todo. Así como tiene en la parte de abajo los agujeros, el agua se va y los artículos que tengamos ahí guardados están todos secos e impecables. Y tiene preparado también para ponerle un candau. Si lo tenéis en exterior y queréis estar seguros que está todo bien cerrado y no encontraros ninguna sorpresa. Entonces yo creo que está bastante bien este armario por 129 euros. Bueno, también tenemos por aquí este tendedero que la verdad es que no abulta nada, colgado así en estos ganchos tan interesantes. Cuesta solamente 7 euros este tendedero y lo que más me gusta es eso, que está así en la pared, colgado en estos ganchos y no ocupa nada de espacio. Y estos ganchos se me ocurre que también se podrían colocar en uno de los laterales de este armario que es para exterior. Y si es en exterior o interior da igual, siempre hay cosas que necesitas colgar en algún sitio para que no te ocupe espacio en el suelo. Bueno, continuamos con unos armarios muy atrevidos y para las personas muy organizadas. Yo por lo menos este estilo de los armarios lo veo así como para personas muy organizadas y muy atrevidas. Eso sí, yo creo que debe de ser muy cómodo ya que por la mañana no tienes que estar pensando media hora y dónde está el pantalón de color tal o vestido tal. Lo tienes todo a la vista. Las medidas son de 80 por 55, 222 en color blanco. Es de metal esta estructura y cuesta 122 euros. Fijaros que interesante. En la parte de arriba tendríamos una balda, comparándolo con un armario clásico de toda la vida sería como la parte del maletero. Luego a continuación bajando tenemos una barra clásica de toda la vida para las perchas y en la zona de abajo tendríamos otra barra para las perchas ya como con los pantalones. Aunque tenemos también la opción de subir la barra por si queremos colgar algún artículo de ropa más largo. Tenemos varias alturas, tanto para las barras como para las baldas, como en cualquier otro armario de toda la vida. Vamos, que esta estructura no tiene nada que envidiar a un armario clásico que estamos acostumbrados a verlo de módulos y con puertas. A mí me ha gustado bastante. Bueno y vamos a continuar con este modelo que es ya algo distinto. No tiene nada que ver con el otro, no es de metal, no es de color blanco. Cuesta 229 euros y mide 1,20 por 1,86. Está bastante bien de precio según las medidas. No sé qué os parece a vosotras comentarme debajo de los vídeos qué muebles os han gustado más o al menos, que todavía nos quedan unos cuantos por ver. Por ejemplo, en uno de los laterales tenemos baldas, varias baldas en distintos modelos, distintos diseños. Y ahí podemos organizar ropa doblada, por ejemplo como aquí los bolsos, algunos accesorios dentro de alguna cajita de estas de almacenaje, con tapa, sin tapa, se me ocurre. En la parte de atrás tiene bastante ventilación, como podéis verlo. También se le podría, se me ocurre, añadir una tira de LED en su interior y creo que por la noche con todas las luces apagadas, alguna lámpara de noche y una tira de LED dentro de este armario, creo que quedaría bastante bien. Y en otro lateral tenemos una barra para las perchas, pero fijaros qué estilo de barra, algo distinta, vamos diferente de las que estamos acostumbradas de ver. Tenemos otra balda en la parte de abajo y abajo del todo tenemos cajas de almacenaje para guardar cosillas que no estemos utilizando todos los días o no queramos tenerlo todo el rato a la vista. Y fijaros esta caja que interesante, con cuatro compartimentos tiene la tapa también para guardar accesorios así como más pequeñitos. Y esta para los zapatos también la veo muy práctica ya que es de tela, entonces no te araña los zapatos y algunos son delicados y se va así como adaptando, amoldando al calzado y el calzado a la caja. Las puertas al moverlas así, una puerta vamos, es una puerta corredera, no es muy cómoda y entre esos palitos yo creo que debe de meterse muchísimo polvo. Yo es que miro lo práctico mucho ya que cada día tenemos menos tiempo para limpiar, para todo, estamos muy ocupados siempre y nos falta tiempo. Fijaros esta sección en color blanco de metal cuesta 110 euros, es para el calzado, eso yo creo que también esta estructura se podría introducir dentro de un armario, se me ocurre. Si alguien tiene así un módulo vacío sin baldas ni nada, en color que tú quieras, como es adaptable esta estructura para el calzado yo creo que debe de ser bastante práctico. Aquí lo tienes a la vista pero si lo introduces dentro de un módulo con puerta no estaría a la vista, simplemente abres y tienes todo el calzado organizado. Aquí como podéis ver, ya que estamos en este dormitorio, lo estamos viendo todo, lo tienen todo al descubierto, digamos, sin puertas, todos armarios abiertos, sin puertas. Aquí vienen dos secciones, cuesta 327 euros, yo lo veo un poco caro para hacer como una estructura de metal sin puertas, sin laterales ni nada. Y este tocador cuesta 69 euros, es así en color blanco, pequeñito, bastante pequeñito. El tocador lo veo bien de precio, pero lo que es esta estructura de metal en la parte de arriba, así, me parece un poquito cara, un precio exagerado. Este módulo, digamos, otra sección así como más pequeña, también de metal, el mismo modelo, pero lo que es más pequeña, con baldas, también está bastante bien. Y en la parte de abajo tienen esta mesa con cajones, y fijaros, esta bandeja organizadora cuesta 12 euros, ¿qué os parece el precio? Yo la veo un poco cara. En Teddy vimos más económicas, en los vídeos míos que os he puesto de Teddy hemos visto muchas bandejas organizadoras y cajas más económicas de las que estamos viendo aquí. Son bonitas todas, pero estas, por ejemplo, sí merecen la pena. Vienen 6 unidades, cajitas organizadoras, por 5 euros está bien. Bueno, y por aquí tenemos un armario, que no es ninguna novedad, pero es un armario como básico, práctico, clásico, modelo, color y todo. A mí me gusta muchísimo. Cuesta 149 euros y precio de catálogo 179, y sus medidas son de 1,20 x 60 x 1,91. No es un armario muy grande, pero muy práctico y básico. En la parte de arriba tenemos una balda, y es uno de los compartimentos, digamos, como un módulo del armario, ¿no? Pero va todo unido. Y luego continuamos con una barra de metal para las perchas, y en la parte de abajo tendríamos una balda más. Y ya está. Supongo que si queremos añadir baldas, podemos añadir y pagaríamos la diferencia a lo que es la balda. Y luego ya en el siguiente compartimento, en el siguiente módulo, que eso sí, ya más grande, también en la parte de arriba tendríamos otra balda. Y a continuación una barra de metal. Y ya lo que es la zona de abajo no hay ni baldas ni nada. Pero que vuelvo a lo mismo, si quieres añadirle una balda, no creo que hay ningún problema, ya que está preparado los laterales, ¿veis? Para colocar las baldas que queráis. A lo mejor hay personas que no quieren barra, quieren todo baldas. Entonces lo adaptas como tú quieres. El interior de cualquier armario en IKEA es una ventaja muy grande, que te lo puedes adaptar a tus necesidades. En otras tiendas tienes que llevártelo tal cual como lo ves. Pero bueno, en realidad es que este dormitorio os lo quiero enseñar porque me parece muy bonito. Todo, la combinación de colores, modelos, no lo sé, lo veo muy interesante. Fijaros, a ver, estos dos pomos cuestan 4 euros. Pero bueno, que los pomos tiradores los podemos ir cambiando según nuestros gustos y colores y todo. Sus medidas son de 1,18 por 92 y cuesta 259 euros. Y se compone de 9 cajones esta cómoda, así que son muchos cajones. Y cada cajón tiene muchísima capacidad. Aquí tienen como siempre los organizadores de ellos. Por ejemplo, estos que os enseñé antes en color blanco que vienen 6 unidades a 5 euros. Este es en gris oscuro. Me gusta más en gris oscuro. En color blanco se ponen así como muy feas enseguida. Aunque la toques con manos limpias, pero a lo mejor tienes crema en las manos o algo así. Entonces se van poniendo muy feos. Pero bueno, lo importante es que tenemos varios colores para elegir. Y el precio está muy bien. Vienen 6 unidades, 6 cajitas por 5 euros. Está muy bien. ¿Y qué os ha parecido este mueble? A mí me ha gustado mucho el color, modelo y todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Una vez más, muchas gracias por quedaros hasta el final. Suscribiros a mi canal, activar la campanita, poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Os espero a todos. Chao, chao.